La reproducción de la celosía es mediante dos métodos, cuando la planta ya es grande, ya tiene un tallo bastante grueso, un tanto leñoso, puedes aplicar podas y sacar esquejes. Así como hagas esas podas, puedes trasplantarlas a una nueva maceta y en un tiempo de aproximadamente un mes te brindará raíces y ya tendrás una nueva celosía. El otro método es esperar a que todas estas flores de aquí se sequen y cuando esto se seque, de aquí mismo van a salir las semillas. Simplemente lo puedes tomar y triturar sobre alguna maceta con su respectivo sustrato, llevas un control de riego y también en cuestión de semanas, tal vez hasta el mes, empezarán a brindarte muchas plantitas de la celosía.